El próximo 15 de febrero a partir de las 8 horas se llevará a cabo en la Raya Cimatlán de Álvarez la primera fecha de la Inspira Trail Challenge 2015, denominada la Raya Trail Round, que ofrece desafiantes pruebas a correr en 6, 11 y 17 kilómetros. De acuerdo con los coordinadores, se tiene prevista un total de 9 fechas para el serial donde se agregaron 4 rutas. Cabe destacar que el serial Inspira Challenge 2015 incluirá modificaciones en los métodos de inscripción, ya que se dará prioridad al sistema de internet, donde los participantes podrán llevar el historial de sus marcas de cada una de las diferentes etapas en las que participen. Asimismo, en este año, se volverá a correr los circuitos en el Cerro del Portín, El Crestón, San Felipe del Agua y Santiago de Saltepec. Con información de Alan Pacheco, MDM Deporte. Gracias por ver el video.